Vamos a recibir en comunicación telefónica a Roberto Bonana, él es instructor de Taekwondo y nos va a dar, no sé, algunos tips en qué tenemos que fijarnos. Esos son gente que se concentra mucho también, cosa que algunos somos más dispersos. Claro. Le vamos a dar la bienvenida, Roberto, ¿qué tal? Bienvenida informadísima. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cecilia, buenas tardes, Andrea. ¿Nos escuchás? Sí, sí, perfecto. Roberto, ¿estás por ahí? A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a tratar de... Hola, hola. Hola, hola. Ahí está, impecable. Mirá, fuerte y claro. Buenas tardes, Cecilia y Andrea. Hola. Esta es una nota diferente a la que uno está acostumbrado, ¿no? Exactamente, pero bueno, se trata de cuidarnos, de estar en casa y vos como referente, como instructor de Taekwondo, con muchos chicos, muchos jóvenes también, ¿cómo se están manejando? Sí, mirá, nosotros tuvimos que suspender, obviamente, todas las clases, que se suspendieron a nivel nacional y provincial todas las competencias. Bueno, hoy estaba leyendo que también se postergaron para el año que viene los Juegos Olímpicos, que tenemos dos compañeros que van a... que clasificaron para lo mismo. Y bueno, al suspender las clases, la medida que tomamos es... estamos haciendo unas clases virtuales, así que firmamos unas clases y las mandamos al grupo y las subimos a las redes para que los chicos las puedan hacer. Y también algunos consejos, como el eslogan que es Furoroy y que es el que hay que tener en cuenta, que es que nos quedemos en casa. A ver, ¿qué nos puede aportar hoy una disciplina como el Taekwondo en esta situación donde estamos aislados, donde por ahí hay gente que está acostumbrada a salir y se encuentra ansiosa? ¿Hay allí en esta cuestión, como decíamos, de mente, cuerpo y arma alguna... a ver, ¿algún tips que nos pueda aportar? Sí, si bien el Taekwondo es una parte física muy activa, que uno la puede hacer en las clases y por eso nosotros hacemos esto que le estaba comentando, que son las clases virtuales, también tenemos que tener en cuenta que nosotros fomentamos mucho la meditación, la concentración y yo creo que hoy por hoy estamos en un momento muy bueno para eso, para encontrarnos con uno mismo, para meditar, para manejar algunas diferentes técnicas de respiración, para calmarnos un poco, ¿no? Porque, como están diciendo ustedes, que puede resaltar lo bueno y lo malo en estar en el encierro, hay que tratar de sobrellevarlo de la mejor manera. Así que nosotros siempre lo que recomendamos mucho es hacer algunos trabajos de respiración y mucha meditación, que eso calma la mente, que es lo que tenemos que tener. A ver, para quienes no sabemos meditar, Roberto, yo tampoco, nunca medité, no sé cómo es, ¿dónde ingresamos para, bueno, seguir la técnica y poder hacerlo? Sí, bueno, sí, lamentablemente no se puede ir a una clase, ¿no? Pero en internet hay muchas clases, pero lo fundamental es que uno ponerse en alguna posición cómoda, tratar de mantener la mente lo más blanco posible, manejar una buena respiración y hay muchas técnicas, pero claro, lo que pasa es que uno tiene que tener una guía a veces. Sí, posición cómoda, perdón, Roberto, y también la indumentaria, ¿no? Uno tiene que estar como suelto, descalzo, eso es fundamental. Sí, descalzo es fundamental, porque fíjate que nosotros en las clases la hacemos descalzo también. El tema de estar descalzo es como uno tiene una conexión con la Tierra y libera energía y agarra energía positiva. Pero bueno, son todos tips que uno tiene que practicar, ¿no? Porque todo eso se logra practicando mucho. Bien. Los chicos, bueno, tus alumnos siguen recibiendo las clases, te mandan videítos, ¿cómo se manejan? Sí, tratamos de mandarle dos o tres clases por semana y después a la hora le estamos mandando también unos PDFs, que son algunos trabajos escritos que tienen que hacer, por juntar líneas de cómo es una técnica, el nombre de la técnica en castellano y en coreano, todo para tenerlo un poco entretenido, ¿no? Buenísimo, claro. Lo fundamental es hacer alguna actividad. Sí, nosotros también le pedimos a los chicos que hagan un video, que lo subimos también a las redes para que concienticen todos que tiene que quedarse en la casa, que no, esto es un combate que lo ganamos entre todos o no lo ganamos, así que eso es una parte fundamental que todos nos cuidemos y cuidándonos cuidamos a los demás. Roberto, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, a activar, a hacer movimiento, a hacer algo en casa y no quedarnos acostados o tirados en la cama. Sí, tal cual, y si no hay necesidad, no salir a la casa. No, por supuesto. Creo que es uno de los consejos que dan todos los infectólogos de no salir si no es necesario. Ahí está. Muchísimas gracias, Roberto. Muy amable. Muchísimas gracias, Roberto. ¡Gracias.